¡Suscríbete al canal! Sí, así me hace mimito Esperá a que aprenda magia, te hago abra cadabra y se te pasa el resfrío A ver, probá A ver, abra cadabra Oiga, ¿te salió? ¡Sos una rey genia! Y eso que todavía no empecé las clases con el mago ¡Mirá, no estornudo más! ¡Ídola! ¡Hiciste magia! ¡Sí! Pero estuviste aguantando ¿Y para que te creas que hiciste magia? No, Bucha, yo no necesito creer nada Mirá, yo siento que entre nosotros dos hay magia ¿En serio? Por ejemplo, cuando estoy mal O estoy triste por algo Te veo a vos y se me pasa todo A mí también ¡Sí! Se me pasa todo cuando estoy con vos Eso todo el resfrío Y bueno, un amigo cura el alma, no el resfrío ¿Sabés, Bucha? Sos un ídolo ¡Andá! No, en serio Bueno, por lo menos sos un ídolo para mí Mi mejor amigo Un amigo es el que te hace pata El que pone el pecho Y para las balas Una mía es El abrazo a tiempo La palabra justa En buenos y malos momentos Los amigos son Tu mejor mitad La del corazón La que no espera vuelto Los amigos son El motor a fondo Los que están siempre dando una mano Sin que lo esperes Un amigo es el que te hace pata El que pone el pecho Y para las balas Una mía es El abrazo a tiempo La palabra justa En buenos y malos momentos Los amigos son Los amigos son Tu mejor mitad La del corazón La que no espera vuelto Los amigos son Los amigos son El motor a fondo Los que están siempre dando una mano Sin que lo esperes Pero profe, no, no ¿Cómo profe? ¿Cómo profe? Ni profe, ni profe, ni profe, ni profe Bueno, bueno Pero usted no me puede echar No te puedo echar Quédeme, ¿cómo te puedo echar? Vía, va Se volvió loco ¿Qué hace? ¿No ve que la vida de cuadrangular? Nos está perjudicando ¿Cuadrangular? ¿Qué me importa el cuadrangular? Tomá, pelá Esto es el colmo Ay Dios, esto es un milagro Esto es un sueño ¿Sabés por qué odio a los Power? ¿Cómo que los odiás? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque los Power son sucios Juegan por plata, por dinero Pegan patadas, escuperan a la gente No me lo banco Ay, María Sí Llame a un doctor Para el señor Alfonso No, para mí Si sigue así me va a matar de un disgusto Pero, Verónica El fútbol es alegría Es compañerismo Es amistad Ay, basta, Alfonso, por favor ¿Pero qué hay? ¿Qué? ¿Vos sabés por qué soy cebollita? Porque tengo alma de potrero, mamá No, no Yo no puedo seguir escuchando esto Basta, Alfonso, basta Verónica, Verónica ¿Qué hay más lindo en el mundo Que un drible, una pared, un pase corto Un abrazo Un movimiento de cadera Ay, Alfonso Te vas de esta casa Ya, te vas Verito No me llames Verito Qué mala onda No, no es mala onda Pero yo no puedo dormir Con un cebollita Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Fuera, 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 fuera Fuera, fuera de mi casa Fuera Me voy ¡Fuera! ¿Usted qué mira? Y lógico Nadie sea buena de la noche a la mañana Ha sido un día para el otro ¿Usted qué sabe? Alfonso es un grande Te vas a dar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que lo único grande de Alfonso Es la nariz No me lo toquen al maestro Dos entradas para ver a Boquita Me regaló Dos entradas Vos no les vas a sacar nada ¿Vos estás loco? Sí, loco, loco De amor por los cebollitas Cebollita Cebollita ¿Qué pasa, señora? ¿Algún problema? Sí, quiero mi televisión y mi video Pero si usted lo donó Yo no doné nada A mí no me grita Ese televisor me lo gané yo en una rifa Y se acabó De acá no se mueve Yo se lo dono a quien quiero Quiero mi televisión en mi casa Yo con vos no discuto Si querés irte, tómatela Mira, Alfonso, que te he hecho de casa Ay, me echa de casa, me echa de casa Échame, échame Yo con una anticebollita no duermo Porque yo soy cebollita de alma De corazón Sí, cebollita ¿Cómo les van a quitar el televisor a mis cebollitas? Antes muerto ¡Cebollita, sí! No, nene No soy angurrienta Entonces dámelo a mí No, vos ya comiste tu sándwich Y que tengo hambre No, vos no tenés hambre Lo que tenés es la lombriz solitaria Encima que uno te cuida para que no morfes ¡Dámelo, tengo hambre! No, señor Porque después Laura se enoja conmigo Porque no comes en la cena ¿Pero qué pasa, finita? ¿Qué pasa, Gamux? ¿Qué están peleando? ¿Por qué? Ay, ya no me quiere dar el sándwich El señor ya se comió el suyo Ah, Gamuxita Ya comiste No, de ninguna manera no me haga gesto Ahora tiene que comer la señora Porque finita es un artista Y se tiene que alimentar Y yo la comprendo Porque yo también soy un artista Yo canto Al final es para quién jugás vos Así que usted canta también Sí, yo canto, finita, escuche A ver Queremos comer Queremos comer Sangre coagulada Revuelta y ensalada Vómito caliente Venga, sanguchito Para Gamusita ¿Viste? Para quien juegue Vos querés que esté Re contenta Siempre quise que papá fuera Cebollita Yo estoy re contento Porque vos estás re contenta Irina No te enojas Y te hago una pregunta ¿Estás segura Que tu viejo cambió? ¿Pero por qué nadie confía en él? ¿Qué es mi papá? ¿Un monstruo? Bueno, está bien Perdoname Todos podemos cambiar alguna vez Aunque si alguien como vos Con esa sonrisa Me pidiera que cambie No necesitaría un pelotazo No seas cabezadura No, no Alfonso cambió No cabe duda No, no Es que no me cierra Hay algo que no me cierra Ese tipo es capaz de cualquier cosa Arturo, no, no Al final Gamuso tenía razón Con Alfonso Mansito Se acabaron las jodas pesadas De los Powers Sí, sí Se quedaron sin técnico Y ahora se van a quedar Sin campeonato No te la saques Por nada del mundo, ¿eh? No, Gamusita Estoy feliz Con tal de ver contenta Un Cebollita ¿Pero por qué tiene Una cacerola en la cabeza usted? No quiero que se golpee la cabeza No quiero perder Lucerín Lucerín Te puedo pedir un favor ¿Me dejás dormir Esta noche en el club? Porque Verónica, mi mujer Me echó de casa Por ser un Cebollita No, no A mí, a mí No sé lo que fui un Cebollita Perdóname, Alfonso Yo no te puedo dejar dormir Acá en el club No, no Ay, profe Menos mal Es un lido encontrarlo ¿Y dónde me querías encontrar? Vení con nosotros, Alfonso Tiene que venir A los entrenamientos De los Powers ¿Qué Power? Ni qué Power Fuera Fuera de acá Power ¡Cáquese de perro! ¡Fuera, Alfonso! Fuera, fuera, le dije Fuera ¡Cáquese de perro! ¡Cáquese de perro! ¡Cáquese de perro! ¡Cáquese de perro! ¡Ah! ¡Ey, con Power! ¡Gracias, Alfonso! ¡Un brillo, maestro! ¿Me quieren arruinar? Lo que me pasó a Alfonso Es un milagro Hay que cuidar Que no se golpee En la cabeza otra vez Habría que hacerlo Un peinado protector Con cemento Está bien Ojalá fuese así Toda la vida ¿No? Para siempre Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Bien? Mecha, ¿nos da permiso Para pegar un cartel En la peluquería? Sí, ¿cómo no? Ay, gracias, Mechita ¡Qué suerte! Es un poema Describimos entre las dos Para la peluquería ¿Vio? No, en serio ¿Se lo leemos? Sí A ver, espere A ver Tus ojos Son dos luceros Que alumbran Mi cabellera Llena de lindos ruleros Que me puso La caballera La caballera es usted Por supuesto Claro Y además Usted tiene que estar En todos los lugares Donde lo recitemos Está lindo, ¿no? Buenísimo ¿No, caballera? Re buenísimo No, sos una máquina De pedir guita Al poco No, cacón ¿Y qué querés que haga Si mi mujer me echó de casa? Pero bien vale la pena El sacrificio Ya me estoy metiendo A los cebollitas Toma Toma ¿Y hasta cuándo sigue esto? Voy por partes Cacuni Ahora vas a ver Que viene el tema del perro ¿Qué? No, no, no Otra vez lo del perro no Alfonso Acordate lo que nos pasó No, pero Rudy Esta vez va a salir todo bien Con lo del perro Me arreglo todo este tema De los cebollitas Los convenzo Vas a ver que los convenzo ¿Qué vas a hacer ahora? Ya vas a ver Cacú Bueno, empezamos con las clases Sí, sí Bueno, vamos para el club Esperen, esperen, esperen Todavía no se vayan Andrea quiere llegar con el mago Está bien Esperemos un ratito Vos sabés que A mí siempre Siempre me encantó la magia Y me acuerdo que de pibe Iba a ver un mago Que se llamaba Shan Li Un chino era el tipo Me instalaba todos los sábados En la platea En la primera fila Horas me pasaba Viendo cosas maravillosas Y bueno, mire Acá en la Argentina Siempre hubo muy buenos magos Ya sea el caso de Fumanchu Que vivió mucho tiempo acá Inclusive ahora Hay muchos magos Que están triunfando En el exterior Increíblemente Ya sea el caso de Fantasio Adrián Guerra Henry Evans Los chicos van a estar chochos Con el curso de magia Yo también Y chochos con enseñarles Lo que sí Siempre que prometan Nunca revelar los secretos No, no, no Claro, claro Sofía ¿Por qué no te vas a fijar Por favor que Andrea venga Que es tarde ya? No, es que no es Andrea Es Claudia Schiffer Claude David ¿Quién es? Claudia Schiffer La novia de David Copperfield ¿Qué es la gana de meterme? Después de la clase de magia Nos tiramos, ¿vale? Eso Al final la pileta cubierta Casi ni la aprovechamos Sí Hola, finita ¿Qué tal? ¿Qué ando haciendo? Sí, aquí me ve Luchando con la mugre Que quedó pegada Pero por favor Usted es una dama Déjeme a mí Yo la ayudo, ¿eh? ¿Para qué se va A molestar tanto? Déjeme, déjeme Su esfuerzo y con la autentía Vaya nomás, vaya SACUALA ¡Gracias!